Bueno, pues me voy a hacer un temita más y otro espontáneo que salga, ¿no? Porque aquí estamos muchos, yo veo a mucha gente por aquí que toca. O sea que no se hagáis los remolones que hoy os sentía muy bonito, ¿vale? Muchas gracias. A ver... Voy a hacer un tema que es la primera vez que lo toco delante de tanta gente. Probablemente es uno de los temas que va a ir en mi próximo disco y que estoy grabando un poquito a poquito. Y para que os vayáis haciendo alegría se llama La Niebla, ¿vale? Sombras, blanquecinas, en la niebla todo raro, inesperado. Lunas, fuegos fatos, en las cuevas de mi alma ya no hay sombras ni hay niebla. Mi luciérnaga recorre sus rincones más secretos. No temas a la oscuridad, en la niebla se confunden a las sombras con espectros. Fuimos tan puros de pequeños, esta niebla no existía, nos la impusieron. No mentí, cuando juré que esta niebla no iba a durar. Te perdiste, porque la niebla es espesa y no puedo luchar por ti. Es tu miedo, miedo a vivir. Dentro lo tienes que creer, no lo harán por ti. Tras esa niebla hay algo más, es tu libertad. No mentí, cuando juré que esta niebla no iba a durar. Te perdiste, porque la niebla es espesa y no puedo luchar por ti. Es tu miedo, miedo, puto miedo a vivir. Sombras blanquecinas, en la niebla todo raro, inesperado. Muchas gracias.